Ante las últimas declaraciones del Ministro de Educación respecto al bono, hacer énfasis y decalcar que el bono no es un regalo del gobierno transitorio, como tratan de hacer creer a la opinión pública. Los bonos que el Magisterio goza son producto de la lucha del Magisterio. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad. Esta conquista social histórica responde a la deuda que el Estado tiene con el Magisterio, con antecedentes en precarias condiciones laborales, las cuales hasta el día de hoy no han cambiado en muchos aspectos. Federación de Maestros Rurales Cochabamba